Oye, pero tengo que jugar a entrenar ejercicio. Oye, mi favor, los crues, el peri español. Oye, gracias, montalinos y los crues fans. Yo te di famosa otra leche y también... ¡Aaah! ¡Sí! Te mojaron el agua, oye. ¡Y! ¡Sí! ¡Sus! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te trabó en ese mojadero! Oye, ¿qué está pasando aquí? Oye, qué sé tener que ocurrir así, por... ...son muy ocupados de si de abajo. ¡Sí, verán suavecito! ¡Pibirás en el otro! Y ahora que tenemos que traer unos... ...Final Year Releases Comes. ¡Vamos a ver a Scrooge! ¡Pedio español! Oye, ¡coya que se me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuál está la par de mojadero! ¡Ups! ¡Ese mojadero! A ver, ¿dónde está Scroo Españolera? ¿Dónde está? ¡Ay, allá está, Quinejores! ¡Eso que sí, oye! ¡Mírale qué está pasando, oye! ¡Pienso que le noten! ¡Vengo que le besaron, Pud! ¡Pud! ¡Pud es un acto! ¡Por eso tenemos que ver! ¡Vamos a ver, Oye! ¡Sigue el pocado, pero no le deje mojando el agua así, bebé! ¡Te tira la piedra! ¡Aaah! ¡Ay, no me pegué nada! ¿Qué te pasa, Roddy? ¡A ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, lo cierto, Héctor! ¡El helicóptero! ¡Tengo que traer una así, pero tengo que hacer, oye! ¡Pero estoy jugando en otro patio del... ¡Diversiones! ¡A ver, qué está pasando! ¡¿Por qué le lanzaste mis piedras?! ¡En realidad, lo siento, pero hay alguien que no esté mal a la siguiente! ¡Ya, retírese! ¡Váyanse fuera! ¡Yo lo siento, Héctor, el helicóptero! ¡No!